Antes de empezar les quiero decir que yo sé que parece que estoy desnuda, pero no, acá tengo puesto como un... No sé si se llega a ver porque la cámara la tengo bastante alta, pero es como un... Acá en Argentina le llamamos strapless, así que no estoy desnuda. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy, muy bien. Bienvenidos un día más al canal. En el video de hoy les vengo a hablar de algo que ustedes eligieron que hable. En el video de hoy vamos a estar hablando de las extensiones de pestañas. Para los que no me siguen en Instagram, cosa que está muy mal, no se enteraron, pero bueno, para los que sí me siguen, ya saben que me puse extensiones de pestañas en mis ojitos, obviamente en la parte de arriba, no sé si las pueden llegar a apreciar. Ahora que estamos en verano, por lo menos en mi país, aquí quizás iba a hacer un viaje, me parecía genial la idea porque básicamente te olvidás de ponerte la máscara de pestañas, del arqueado y demás. Solamente hay que tener una serie de cuidados que ahora les voy a contar cuáles son. Así que me parecieron súper, súper prácticas, pero antes de empezar con el video les quiero invitar a que si es la primera vez que me están viendo y todavía no están suscriptos al canal, no se vayan sin suscribirse haciendo clic en el botoncito allá abajo que dice suscribirse y activen la campanita para recibir la notificación cuando haya nuevo video. Ok chicos, bueno, yo aproximadamente hoy estoy en el tercer o cuarto día de que me puse estas pestañas, este video se los estoy grabando en sábado y yo me las coloqué el miércoles. Hay diferentes métodos, estuve investigando justamente como siempre hago antes de traerles un video y descubrí que hay diferentes métodos. El más conveniente, por así decirlo, y el tip que les voy a dar es que se pongan extensiones de pestaña que son pelo por pelo. Ahora van a estar viendo fotitos por la pantalla, pero las más convenientes son las que son pelo por pelo porque lógicamente cuando estas empiezan a caer, se van a caer de a una y van a ser menos notorio la falta de pestañitas que lógicamente se van cayendo porque ahora les voy a contar cuántos duran y los cuidados que hay que tener. Entonces va a ser menos notorio que si se las colocan las que son de agrupito que básicamente son creo que a tres o hasta cuatro pelitos que se ponen por sección, son las pestañitas por sección que también vienen para colocárselas al estilo pestañas postizas con un pegamento para pestañas postizas. Las más convenientes no serían esas porque ya les digo, si se les cae en esas se les va a notar más rápido el agujerito. Ahora bien, algo que me preguntaron muchísimas es cuánto dura. Bueno, va a durar básicamente cuánto lo cuiden. Si bien tienen una duración aproximada porque el pegamento quizás empieza a aflojarse y a desprenderse naturalmente porque cerramos los ojitos, porque naturalmente nuestros ojitos están mojados cuando dormimos y demás, aproximadamente pueden llegar a durarte un mes si las cuidas extremadamente bien. Lo que quiere decir que por ejemplo cuando te vas a duchar no dejas que el chorro de agua te dé directo en las pestañas porque eso es básicamente lo que las va a aflojar inmediatamente. La presión es lo que hace que el pegamento se desprenda más fácil. Así que yo simplemente lo que hago es ducharme de esta manera tratando de que no me venga la lluvia directa de la ducha hacia los ojos. Yo siempre me baño. ¿Cómo se bañan ustedes? Cuéntame en los comentarios porque es algo curioso. Todos nos bañamos quizás mirando para un lado distinto. Yo me baño prácticamente, la ducha está de ese lado, yo me baño así que el agua me viene de acá. Entonces ahora que tengo las pestañas trato de bañarme mirando hacia el otro lado. Otro tip a tener en cuenta para cuidar la duración es no utilizar desmaquillantes bifásicos, o sea a base de aceite. Por ejemplo, yo antes de tener esto me maquillaba las pestañas por supuesto con máscara de pestañas aprobada, o sea waterproof. Entonces tenían que usar un removedor a base de aceite, los famosos desmaquillantes bifásicos como por ejemplo los que estarán apareciendo acá en pantalla. Entonces hay que suspender el uso de estos productos y utilizar justamente maquillajes que los tienen a base de aceite. Puede ser una solución micelar como el agua micelar o simplemente una crema desmaquillante. Y también tratar de no frotar tanto la zona porque lógicamente si estamos frotando se van a desprender las pestañitas así como se desprende las nuestras naturales y se van a desprender estas que son extensiones. A mí en el lugar donde me las hicieron me recomendaron no aplicarme máscara de pestañas. Tampoco creo necesitarlo, ustedes me están viendo con las pestañas como si estuvieran postizas o las estuvieran maquilladas. Entonces no tengo nada de máscara porque ya si está bien hecho el trabajo, por eso también les recomiendo que vayan a un buen lugar donde sepan que utilizan buenos productos de buena calidad, más sobre todo en la zona de los ojos. Y por último, el último tema a charlar que me lo preguntaron un montonazo es si lastima tu pestaña. Bueno, acá hay bastante controversia y les voy a contar la verdad porque la realidad es que sí, tengo experiencia o tengo más bien, me hicieron llegar experiencias de amigas y conocidas de que les cortaron sus pestañas, cosa que es mucho peor que que se te caiga tu pestaña. Entonces es verdad que hay un cierto riesgo a que se te corte tu pestaña natural, ya sea por un mal cuidado o simplemente porque tu pestañita no lo aguantó, no era suficientemente fuerte. Corremos básicamente el mismo riesgo que cuando nos decoloramos el cabello, por así decirlo, que nuestro pelo puede o no resistir la decoloración, es decir, se puede quebrar o no. Y básicamente con esto pasa lo mismo, el pegamento es por así decirlo algo abrasivo para nuestras pestañas, es muy fuerte, entonces a la larga puede provocar que se nos corten, no les digo que les vaya a pasar. Yo les voy a contar mis experiencias más adelante por Instagram Story, así que váyanme a seguir a Instagram, me encuentran como Juli Derea. Pero bueno, quería hacerles saber, serles sincera, de que corren el riesgo de que sus pestañitas se corten o quizás se les salgan algunas pestañas. Pero bueno chicos, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo, que haya sido de ayuda y de información. Como les dije al principio, por favor recuerden que si se van a hacer algo invasivo, invasivo me refiero a todo lo que no sea natural, procuren ir a un buen lugar, procuren gastar un poco más. Si ustedes están gastando en algo que no es innecesario, gasten un poco de más, ahorren un poco más y hagan lo mejor porque a la larga van a obtener mejores resultados y no va a ser en vano lo que hicieron. Y bueno, ahora sí hicimos nada que decirles, espero que les haya gustado el video. No se vayan sin regalarle un like y si todavía no estás suscrito a mi canal, suscríbete haciendo click en el botoncito allá abajo que dice suscribirse. Y besate gigante y nos vemos en el próximo video. Bye!